Luego de varios torneos en el fútbol mexicano, el delantero caboverdiano de Santos Laguna, Gianni Tavares, por fin se coronó campeón de goleo en el cierre de clausura 2018 de la Liga MX. Pese a que en algunos partidos se fue en blanco, el jugador africano se coronó con 14 tantos en su cuenta personal y solamente al atacante chileno de Pumas de la UNAM, Nicolás Castillo, le hizo sombra con 11 dianas. Desde el torneo clausura 2012 con Iván Alonso de Diablos Rojos de Toluca y Cristian Benítez de la América, quienes compartieron el cetro, no se daba una cosecha de 14 tantos. Antes de ello, el registro más alto fue de 13 anotaciones. Notimex